Bueno, saludos, bienvenido a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy estamos con Joel Contreras y tengo mi café en mano, papi. Cabrón, qué locura tenerte aquí. Papi, gracias, gracias por la invitación. Claro, soy bien fan de todo lo que estás haciendo ahora. Me sorprendí, estábamos hablando fuera del aire, de que tu contenido, encontraste la manera de hacerlo bien largo y bien entretenido. Pues no es que encontré la manera, es que no me salía a hacer una edición corta presentando cada punto que quiero que la gente vea. De lo que pasa en el video para que tengan una historia y se lleven como que ese good feeling al final. Pero tú lo estás editando tú. Sí. ¿Y cuánto dura el contenido raw? O sea, el completo. No, papi, pero es una exageración porque yo tengo un problema y es que yo necesito más material para editar. Y cuando yo estoy dirigiendo mis grabaciones, yo quiero más material para tener un montón y poder estar bien satisfecho cuando pico. Y entonces, pues, es un good problem porque entonces en edición tardó mucho y como, pues, por ahora sigo yo solo como tal. Yo estoy ahora tratando de, gracias a Dios, con unas personas que han estado conmigo como desde el principio de esta nueva etapa. Pues estamos estableciendo un equipo de trabajo, pero mayormente lo hago todo yo. O sea, dirijo, lo escribo, te lo termino editando, hago todo. Guau. Sí, ¿no? O sea, I've been there. O sea, no es fácil, definitivamente, pero para gente que no sabe de contenido y de dirección y de todo, pues, mientras más, como tú dices, mientras más uno tenga, más fácil se le hace después para escoger y quitarlo. Pero igual es bien difícil y toma mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que hay cosas, vamos a poner, yo vengo del área, no es que vengo del área, es que mi mente siempre ha sido como bien película, cine. Ajá. Y entonces, yo no estudié eso, pero es algo que siempre me ha fascinado. Este, y entonces vamos a poner, cuando tú haces una historia, ejemplo, el programa de Friends. Ajá. Pues Friends necesitaba siempre, antes de entrar al lugar donde ellos siempre estaban, tú hacías el, 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 ponías el location, eso tiene un nombre, este. Eso es el b-roll, ¿verdad? El setting. El, sí, es como, sabes, tú seteas el lugar y tú ese, ese tiro que no dura ni dos segundos, que es como hacer un planeo del lugar de afuera, lo necesitas en la historia, obligado, porque si no, tú, si tú entras de, de, de lleno a la cafetería y no tienes ese tiro de afuera, hay algo que pasa en la historia y no lo, y entonces, yo digo que esos detallitos a veces a uno se les queda cuando uno hace una grabación y entonces yo cuando edito me molesto y digo, no, no hice este tiro. Sí, eso es bien de televisión, eso es bien de TV show, que la gente que pone en comodio primero, como que, o el, o el, la vista de arriba, de afuera, de afuera, de afuera. Una foto. Eso se llama establishing shot, esa, sí se llama. Establece el lugar donde estás. Sí, sí, sí. Y ahora mismo tú quieres hacer un, algo más, más como que fílmico de tu podcast, pues tú establecerías el exterior. Ya. De donde tú estás y después entra aquí. Sí, sí, este, también eso lo hacen mucho en The Office también. Exacto, sí, no, eso tiene, eso es mucho película, ¿sabes? Series, películas, casi todas así. O sea que tú, 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 este, me interesa saber cómo, cómo tú llegas a una idea y el, y que me lleves con el proceso de, por ejemplo, vamos a ver el último, el último que sacaste son los días atrás. Ya. Es de las almohadas. Es de las almohadas, está adoro, está adoro. Este, lo tienes ahí, Santi. Vamos a verlo. Acho, tu sonrisa dice que quieres. ¡Revuelzo! ¡Revuelzo! Eso está bien duro porque yo le digo a la gente que traiga embelecos, para que se pongan cosas, disfraces y lo que sea, y los chamaquitos obviamente pues aman eso. Cabrón, ok, so que tú cogiste, ¿cómo tú llegaste a esa idea de coger estos embelecos, coger un army de chamaquitos para el pillow fight? Ok, ese video, este es el segundo, este, le voy a dar pausa, un momento. Este, ese es el segundo video del concepto de lo que es el pillow fight. Lo hice primero en condado. Tengo dos almohadas y entonces pues te hago que tú engage conmigo para el pillow fight. Y un montón de gente, no, y te dicen que no hice tanto, pero cuando alguien engages conmigo, pues hacemos así, yo dejo que me de un poco y ahí digo el refuerzo. Al principio lo hicimos con, con chamacos ya grandes, así, entiendes, jóvenes. Y quedó tan gufiado que la gente estaba, no, no, tienen que hacer eso, llámenme a mí para hacerlo. Y yo me puse, me puse bien exagerado, y lo puse para hacerlo en San Juan, y yo hice como un, un reach out, este, de que mira, la gente que quiera venir para acá a ser parte del video, pues sean parte. Pero ese día nos pasó de que habían anunciado lluvia, había muchas cosas que no se dieron, y entonces llegaron chamaquitos con las mamás. Y entonces yo dije, wow, qué brutal, pues entonces vamos a hacerlo versión niño. Y entonces pues lo hicimos así. Pero los embelecos siempre han sido parte de, de como que el concepto detrás de que tú venís corriendo con la almohada. So, que es como para hacerlo more fun. No, claro, pero yo creo que ese es el concepto en todos los videos que tú tienes, que hay algo bien engaged, siempre estás con un disfraz, o estás como que con un wacky. Sí, yo traje la gorra de Luigi y me la iba a poner, pero tengo calor. ¿Por qué? Pero me la iba a poner así, la compré a Yellen Hot Topics. Pero por eso digo que tú siempre encuentras una manera de... Es que me gusta. Ya. O sea, más allá de, sí, de una idea que está dura para el video porque se ve bufiado, a mí me gusta. Siempre he sido así, siempre. Es de hecho, papi, mira mis medias. Pero a ver si se ven. ¿Se ven? Te duele la mesa. Yalo. Papi, mira los ojitos. Papi, estos son como imanes. Como imanes, loco. Que se pegan. No se puede. Espérate, tenés que treparle el agua a ese dibujete. No se puede. Ah, verdad, verdad. Exacto, exacto. Sí, qué hace, sí, qué hace. Sí, qué hace como se pegan. ¿Viste cómo se pegan las manitas? Pegan las manitas. Pero es que siempre, estas medias me las regaló mi novia. Ok. Pero es que siempre me han gustado el, qué sé yo, mano, es que yo siempre, ese niño en mí como que, mano, no, no se va y no quiero que se vaya. Y pues más que yo siga creciendo y teniendo la edad que tengo, que no soy para nada chamaquito. ¿Qué edad tú tienes? Papi, yo tengo. Estoy en los 40. Ya, ok. Ah, sí. Pero tú no pareces de 40. Gracias a Dios. O sea, tú no pareces de 40. O sea, eso es proacti. ¿Me has escuchado proacti? Yo no siento todavía eso antes que yo lo usaba con estos chamaquitos para los barritos y lo siento todavía. Claro, sí, me acuerdo, me acuerdo. Proacti. No, no, pues gracias a Dios, mano, no sé, los genes están súper bien ahí y eso me ha ayudado. Porque igual los chamaquitos se pueden conectar más con uno, ¿sabes? No es que una persona que se vea vieja no puede hacerlo, pero ya tú sabes que el visual siempre ayuda. O sea, cuando tú empezaste todo esto, para los que no saben, y bueno, mucha gente también, mucha gente ya te asocia con el rockero loco, o sea, a veces te sabe quién es el rockero loco. Sí, y algo que está pasando ahora es súper duro. ¿Que tus videos se están yendo viral o no? Sí. ¿Los viejos, los viejos? No, 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 no. Lo que está pasando es que ahora, gracias a Dios, con todo lo que está pasando con Gana con Joel, pues quien está siguiéndome y quien está empezando a ser fans son la generación de ahora, los millennials y los más chamaquitos. Entonces, lo que sucede es que ellos ahora me conocen como Joel Contreras. Antes nadie, nadie me reconocía como Joel Contreras. Yo era el rockero loco para todo el mundo. Ahora, para los chamaquitos, soy Joel Contreras y yo escucho a Joel Contreras desde los carros, Joel, Joel Contreras, si me lo dicen con todo apellido, Joel Contreras, tío, qué gufiado. Pero lo que sucede es que me ha pasado que los chamaquitos entonces, me han dicho, ¿sabes? Los papás me han dicho comentarios porque los chamaquitos me siguen por Joel Contreras, pero los papás le dicen, espérate, ese es el rockero loco. Entonces, los chamaquitos dicen, ¿quién es el rockero loco? Y el papá termina explicándole lo que yo hacía antes y hay como dos generaciones de fanáticos uniéndose. Eso está bien, bien randomly cool. Sí, sí, es como los que les gustaba Star Wars y después volvieron a hacerla. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, los chamaquitos entran con el knowledge de ahora, pero entonces los que tienen el knowledge de antes le pueden decir bien. Eso me ha pasado, oye. Ok, so, vamos, cuando tú empezaste, como quien dice, a crear contenido, ¿fue en las redes o fue una combinación de redes y televisión? No, no, cuando yo empecé el contenido, las redes no, no, no quiero decir que no existían, pero... Pero tú le puedes decir contenido a lo que tú hacías, que era como que... Sí, sí, eso es por el chiste con Chente. Cuando yo le hice la tiradera a Chente, yo le tiré ahí, papi, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. ¡Ay, crack! ¡Está en crack! ¡Si tú dices que se fuiste el primer influencer! Pero, o sea, mi argumento estaba basado y está basado, pues sigue siendo un chiste, ¿verdad? No es que yo le dije ahí, pero era de que, o sea, que es un influencer. Y cuál es el tipo de contenido que quizá un influencer de ahora puede ser reconocido con... Tú agarras al rockero loco, todo lo que el rockero loco hacía como personaje, quita yo el contraste como personaje, y tú lo hubieses hecho ahora, todo eso, en TikTok, papi, tirándose contra las cosas, pasando por una ventana de un carro, ¿entiendes? De los dos que estaban abajo y por una por otra, se va a virar sí o sí. Sí, oligado. So, de momento eso, pues, es lo que yo decía, yo hacía amateur, yo estaba bien adelantado, estaba súper adelantado para esa época, pero entonces eso sí se haría ahora, fuera súper viral, pero entonces la cosa es que influencer es de influenciar. So, tampoco es que tú eres como, tienes números ya, pero es que yo digo, wow, es algo bien triste, no es raro, yo sé que te estamos hablando de eso ahorita. O sea, de que tú ves personas que, qué mano, que no hacen nada de esfuerzo para hacer algún buen contenido, simplemente hacen algo que está pegado, y de momento, pues, qué sé yo, las chicas en bikini, y simplemente y ya, y de momento tienen millones y millones de vistas. O sea, tú no puedes considerar una persona que tiene eso como un influencer, porque ¿dónde está la influencia? ¿Entiendes? Yo le digo a ese tipo de personas, que yo le he hablado aquí antes, la gente que busca atención y la gente que hace influencia, de verdad. Y esto yo le hablé con uno de los primeros también, Alex Díaz, que es eso, es como que si tú eres influencer, entre comillas, si tú influencias a la gente a hacer cosas, porque cuando tú hacías eso, o sea, lo dijiste en la entrevista, gente, que la gente se tiraba también en las escuelas contra las pedritas de respeto. Papi, lo que, lo de, de, no sé, quiero poner como de 30, de 30 años hacia adelante, todos los que están escuchando este podcast de 30 años hacia adelante, que sabían lo que estaba pasando en Puerto Rico. Lapi, las máquinas de Coca-Cola no tenían rejas. Esto es true story. Las máquinas son por ti. Son por mí. Papi, this is true. Las máquinas de Coca-Cola, no, no hay sentido para tú ponerle rejas a una máquina de Coca-Cola. O sea, si miras a veces encontrar un video para la gente que no sepa que el canal estamos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué la máquina de Coca-Cola con rejas? ¿What? Era, papi, porque los chamaquitos estaban tirándose contra las máquinas de Coca-Cola en la escuela y las estaban rompiendo. Sí, sí. Y me pusieron rejas, papi, por eso. Qué cabrón. That's insane. Entonces, en el punto que estamos tocando es que tú puedes ser un influencer para mal o para bien. Because that's true. ¿Entiendes? ¿Sabes? Tú puedes influenciar para lo negativo y puedes influenciar para lo positivo. So, obviamente, en el caso de lo que se reconoce como un influencer ahora mismo, pues, hopefully, es para bien. ¿Entiendes? Porque eres un influencer y estás en el media. Sí, yo estoy en tu línea y yo soy fiel creyente de eso y por eso es que el tipo de contenido que yo trato de compartir o, entre comillas, crear, porque yo trato siempre de documentar conversaciones o hacerlo. Cuando creo contenido, trato de que sea entretenido con valor y a la misma vez entretenimiento, que como se conoce en inglés, value-tainment. So, que trato siempre de dejar al... No, no, no había escuchado esa palabra. Value-tainment. Value-tainment, sí. Y entonces como que tú tratas de dejarle algo positivo, lo mismo que tú estás haciendo con todos los videos tuyos de que estás combinando, estás dándole a la gría a la gente, mami, que la gente se... Claro, son cuatro minutos que tú tienes ahí la gente pegada. La risa es... Y la risa es real, loco. Es medicinal. Ajá, exacto. Literal. O sea, y hay personas que yo lo comenté en Chente también, muchas personas que me escriben Mano, gracias porque hoy pasé un día bien mado y me puse a ver tus videos y se me hizo imposible no reírme. Y a lo último eso, algo que pues como que... No quiero decir que lo tengo en la sangre, pero desde pequeño siempre me había encantado hacer reír. Ajá. O sea, yo me acuerdo una vez que yo estaba en el salón elemental, me acuerdo. Y sí, era... Y tenía una maestra que se llamaba Missy Molina, era la de inglés, literal. Y algo pasó que yo hice que me llevaron al frente a darme castigo y el castigo era con una regla. Ajá. Y entonces, no tengo muy bien el picture, pero yo sé que me dio en el pantalón y cuando me dio en el pantalón, yo me reí así y saqué de... Cuando fui para el asiento nuevo, saqué de mi pantalón una... Un de estos de brisca. ¿Cómo se llama? Sí, un paquetito. Un paquetito de brisca. Eso que no me dolió. Ala. Ala. Lo bloqueó. Lo bloqueó. Y me acuerdo que los chamaquitos riéndose... No sé por qué traigo esto, pero lo que digo es que desde chamaquitos siempre me gustaba hacer algún tipo de show que la gente se riera. No era por como que I was craving attention, aunque eso quizás todos los tenemos, ¿sabes? Que el que no diga que no le gusta la atención, quizás... No, claro. Si estamos... No está siendo muy sincero, ¿entiendes? Si estamos creando contenido, nos gusta la atención. Exacto. Y pues por eso que estamos haciendo algo bueno con ese trait de que nos gusta la atención. Exacto. Disculpa por interrumpirte, pero... Vale, matale. Había... Hay algo que quiero hacer en esta entrevista y es que... ¿Qué haces? Yo he escuchado ASMR. ASMR. Yo quiero hacer un personaje de ASMR. Y siempre hablo así. Y pues imagínate. Y imagínate un podcast. Y así... Y la gente... ¿Qué pasa esto a estos cabrones? Quería hacerlo bien cerca. Mira, nos seguimos el podcast. El podcast chomper así. Loco, sería la cosa más traumatizante del mundo. Pero papi... Pero... Pero... ¿Has visto los videos? ¿Los views de los ASMR? Sí, papi. Está calcada. Yo quería hacer ASMR por decir, mano... Mano, papi, son veintipico de mí. Y yo, es de vista hacia... No tengo uñas, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los que no sepan qué es ASMR, yo no sé ni qué significa la sigla. A-S-M-R. La sigla es algo... Pero búsquenlo, van a reírse o terminan juqueándose. Pero es eso. No sé, no sé por qué lo dije, mala mía. Es que tengo un micrófono ahí acá. Y siempre que... No, pero... Pero en verdad, esas son cosas... ¿Qué significa? Autonomous Sensory Median Response. Oh, oh, what that... No, pero en verdad, el crear contenido, y... Debió ser una transición bien fuerte, ¿verdad? Evolutiva, diría yo, para ti. Porque los tiempos han cambiado. Yo te he visto siempre como que trying to do something en específico, y esto fue lo que, como quien dice, volviste a la ola, como estamos hablando fuera del aire. Exacto. Porque tú, cabrón, todo el mundo sabía quién tú eras. Y de momento hubo una etapa que las redes y los algoritmos, todo cambiaron. Me imagino que se te hizo bien difícil como que try to... Exacto. ...mantenerte. O sea, yo nunca hice... ¿Cómo tú lo... Desde tu punto de vista, ¿cómo tú explicas qué fue lo que te pasó en todo este tiempo? Porque fueron como que, como 10, 15 años. Más. Más. Sí, van... Yo empecé Rocker loco como a mis 19, 20, eso son 20 años. ¿20 años? A ver... Bien viejo. 20 años después. Yo... ¿Qué tú... ¿Qué tú... ¿Qué tú... ¿Qué tú... Nunca? Nunca me enfoqué en eso porque de la televisión yo brinqué al ministerio a trabajar con los jóvenes. Historia larga, corta de eso es que yo sí nacido creado en la iglesia, pero nunca estuve de acuerdo con el sistema religioso, que yo pienso que aleja al hombre de Dios más de que lo acerque. Ok. Y entonces, pues, yo siempre fui esa típica ovejita negra donde a lo último quería vestirme de una manera, quería hacer esto, quería hacer de esto, y el sistema religioso me decía que no, que no, que no, que estaba mal, que estaba pecando. Y yo, pues, obviamente, eso fue ya para universidad, pues, entonces empiezo a indagar realmente en mi relación con Dios. Más allá de simplemente escuchar a un pastor, estoy pensando como que, ok, ¿cuál es la realidad? ¿Existirá un Dios? ¿Qué es esto? ¿La Biblia? Y entonces yo soy bien analítico. Yo soy... Por eso es que a mí me encanta hablar. Ajá. Porque me gusta expresar mi opinión, escuchar qué es lo que tú tienes que decir, y si estamos en desacuerdo, vamos a hacer un debate chévere, ¿entiendes? Que podamos ir back and forth con respeto. Y entonces, pues, yo fui llegando a mi conclusión de que sí, de que existe un Dios y de que sí, de que envió a su único Hijo para que todo aquel que ven creado se pierda donde tenga vida. Y entonces, pues, y pues nada, de ahí, pues, este, abracé ese, ese... ¿Cuándo pasó esto? Exacto. Eso... ¿Cuánto tú llevas siendo creyente? O sea, o pensando de esta manera. Pues, de mí, veinte. Pero, o sea, yo siempre tuve, o sea, yo siempre... No, claro, pero como tú dijiste, hubo como esta transformación. Exacto, exacto. Como que donde, como que a los veintipico por ahí, ¿sabes? Pues fue como que realmente sentí que tenía la suficiente información para yo decidir. Porque ahora mismo, o sea, a ti te dicen, te dicen, ok, tú vas a alquilar un sitio. Te dicen, este sitio es bueno, pero aquel, este, no es tan bueno. Tú tienes que ir a ver el que no es tan bueno para decidir cuál de los dos es el mejor. Tú no puedes recibir solamente la información de un lugar sin ver aquella bien. Aunque te lo digan, tú tienes que experimentarlo. Cuando yo recibí ese insumo de información y buscando y buscando, pues ahí fue que decidí, este, meterme en querer ser un cambio para los chamaquitos, este, que estaban, que como yo, yo no tenía una voz. Cuando yo era chamaquito, yo no tenía alguien who I could look up to que me apuntara a Dios, ¿entiendes? Era como que, ¿sabes? No es que, no es que no hay pastores cool o qué sé yo, pero no ve, no sentía a alguien que, que me, que, que cliqueara conmigo para acercarme a Dios. Y yo dije, pues contra, yo quiero ser esa persona de al menos hacerle ver a los chamaquitos que, contra, mano, que, que, que le des la oportunidad a lo que significa tener una relación con Dios, que es más allá de mil cosas que podemos decir. Este, so, eso fue lo que hice y eso fue lo que me hizo como que alejarme de, del entertainment business en cierto sentido. ¿En qué sentido? Como que ya no, de lo que estaba en televisión, radio. Pues como que no lo pursue, o sea, no, no lo... Fíjate en Cormis y no estaba yendo para allá. Exacto, pero no era porque no quería, era porque me enfoqué más en el ministerio. Porque, este, entre eso salió mi venado con Amanda, ¿entiendes? La de mi venado con Amanda 2, cuando me dijeron, yo mismo le dije, mira, no me pueden volver tanto porque estoy ya en el ministerio. Y como mi venado con Amanda, pues, tiene un humorcito un poco picante, pues, yo, pues, dije, pues, déjame no meterme completo, ¿entiendes? Ya. Que yo siempre, ¿sabes? He creído en, en que tu trabajo es tu trabajo y entonces, pero hay boundaries que uno tiene que poner en cierto sentido. Y, pues, de ahí, pues, yo nunca bregué como con contenido como tal y siempre hacía cosas bien esporádicas, aquí, aquí, allá. Y lo que yo primero hago en consistencia es ganar con Joel ahora. Y quizás lo hubiese hecho... Ah, porque siempre lo has hecho como que... Hot and cold, que como que... Exacto. Exacto. Y quitaba. Exacto, y quitaba. ¿Cuánto duró eso? Duró un montón y ahí es que te... Bueno, exacto, los 20 años, ¿verdad? Como desde los... Como 15, por ahí. Como, como, como 12 años. Porque ¿cuánto tú llevas, cuánto tú llevas con ganar con Joel? Como un año, ¿verdad? ¿O más? No, menos. Bueno, sí, ¿verdad? No, ganar con Joel es bien poquito. Pero ya yo estaba haciendo unos personajes que estaban haciendo ruido. Entonces, pues, lo que ganar con Joel es el concepto, pues, como que explotó de momento. Pero algo que puedo decir que es bien interesante, que quizás podamos hablar un poquito, es que cuando yo empecé, cuando yo dije, espérate Joel, tú tienes que meterte a las redes, tienes que empezar a hacer material para las redes, porque ahí, o sea, hay gente con una vida brutal haciendo lo que tú sabes hacer, ¿sabes? Te encanta entretener, pues, dale, métete ahí. Y yo como que, cada vez que me metía a TikTok, papi, depresión. ¿Por qué? Depresión, así. ¿Pero por qué? Me llamaba, yo estoy, me voy a hablar, que es la que hay, Juan, que se yo, después de TikTok, háblame. Hola, ¿estás bien? Porque, ok, lo que pasa con TikTok es que es brutal, a mí me encanta TikTok. Y me encanta lo que plataformas como TikTok han logrado en poder exponer a personas que jamás y nunca pensaron que podían ser expuestas al mundo a un nivel artístico. ¿Entiendes? Hay personas que son, que bregan con madera, ¿entiendes? ¿Y quién dijo que una persona que brega con madera iba a ser un artista, ¿entiendes? Ante los ojos de la gente porque son cosas que no se veían. Tienes el cantante o actor o tal cosa para tú estar en el ojo público. Entonces, lo que han creado las redes sociales en el ámbito positivo es que le han dado una oportunidad a esas personas que siempre estuvieron en la oscuridad y que nunca se vieron como como alguien que estaba frente a una cámara y entonces permitió eso. Ahora, lado negativo, a la misma vez, pues, como tú tienes un mundo lleno de, no sé qué decir, pero de que a lo último estamos en una cultura, es como que el like y el de esto y qué sé yo y bla, 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 pues, videos que a lo último las personas hacen que tú sabes que no le ponen nada de esfuerzo, que no lo pensaron, simplemente agarraron una ola de un tren o de algo y de qué sé yo, o tú eres bien lindo o eres bien linda y simplemente tienes eso y ya y te enseñas haciendo así y haciendo así y qué sé yo y de momento tienes 7 mil millones de vistas y de momento eres, entonces tú que estás ahí fajado, vas a hacer podcast aquí y todo esto, vas a hacer, edita, bregas qué sé yo, haces mil cosas y cuando llevas tu contenido a la red de papi, dos vistas y de momento esas cosas, o sea, eso, ok, para mí, sí, 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 es y entonces yo tuve que bregar, este, pues, me acuerdo, los panas míos me decían y yo no quería, no quería. Pero, ¿cuál era, cuál era, o sea, yo te entiendo 100%, quiero saber, quiero ver ¿Cuál fue el turning point? No, el turning point, eso sí, pero más, ¿cuál era la descripción? ¿Qué te decían tus panas y qué tú hacías, qué tú sentías que no, que no estabas clickeando y qué estás haciendo ahora? Pues, este, yo empecé a hacer como, tipo, bromas nuevamente porque yo siempre me he quedado como este factor en la calle, de hacer cosas con la gente y de causar reacciones, calle, ¿qué es de reacción? De un momento hacía algo donde, pues, hacía un concepto que me tardaba tiempo en grabar y de esto y qué sé yo, llevarlo, y estaba bien cool, los comentarios eran bien bufiados cuando la gente lo veía, pero la gente no los compartía, no era algo que, 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 sabes, la viralización fue bien difícil para mí, este, al principio del contenido. Entonces, como tú sigues viendo que tus videos, esto está bien fajado, no sé si vas a bajar el volumen después, pero bien fajado, y ahora editando y bregando y matándote, cuando llegas después, papi, 100 vistas, 200 vistas y vuelves a TikTok, y una mujer, y de momento tiene un millón de vistas. Diez millones. Papi, diez millones. No, cuando estás así, literal, lo que yo, yo hice un libreto de una película que se llamaba YouTuber, bueno, lo hice con Andrés Ramírez, espero que esa película se pueda dar en algún momento, donde era un tipo, yo lo agarramos de mi historia, chamaco quería ser YouTuber, y él estaba, y era bien talentoso, hacía muchas cosas, hacía muchos personajes, muchas cosas en su casa, y entonces, este, él tenía de, él era bien fanático de Rudy Mancuso, ¿sabes quién? Un influencer bien grande de Estados Unidos, y de ese corillito, Lele Ponce y todo ese corillo. Exacto, Sobel era bien fanático de ellos, y entonces, él hacía material, 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 apasionado, y nada, papi, vio bien bajito, 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 pero él seguía, porque era apasionado. Entonces, de momento, hubo una actividad que iba a ver en, este, de YouTubers, donde Rudy Mancuso iba a estar, y entonces, pues, él fue, se era, papi, esto estoy diciendo, el, el. Eso es verdad. No, esto es, este, esto es el, el libreto. Ay, papi, no va a ver qué contando el libreto, alguien lo hace. El punto es que, él tuvo una mala experiencia con Rudy Mancuso, en ese momento, donde conoció a su héroe, entiendes, lo conoció, y tuvo una mala experiencia, hola, bla, papi, y él, es borracho, estaba en una de estos, y entonces, después, en el baño, este, pasó otra cosa que Rudy le dijo así, bien fuerte, y él, es como, kill bill, chum, 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 lo que es, don. Sí, 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 sí. Los cliches, en ese momento, se, se va a negro, y se escucha una botella rota, ¿verdad? Y ahí, y ahí, ahí, que él, que él cae en realización. No, ahí él se levanta después, papi, no me roben esto, papi, en, ponle un NDR, ponle un NDR, ¿verdad? Un NDA. Un NDA, un NDA, un NDA para YouTube. Sí. El punto es que él se levanta por la mañana, va a ir a su trabajo nuevamente en su bicicleta y escucha un cuckoo, cuckoo. Y cuando ve, está en el garaje secuestrado a Rudy Mancuso. Y él secuestró a Rudy Mancuso. Y de ahí... ¿Cómo tienes que parar? Porque eso está... Y de ahí el development de la película. Pero lo que digo es que, viste, de ahí sacamos eso de la frustración de alguien que era como que, mano, estoy haciendo, estoy haciendo, haciendo, pero sin embargo me supermenosprecian y esta persona me puede ayudar, pero no me ayuda. Entonces, pues, de ahí quizás yo tuve esa frustración de ver a la gente. Oye, y también se puede decir que ego. O sea, tenemos que ser claros. Porque yo tuve que agarrar ese ego y aunque no es un ego malo, porque, o sea, que todo tipo de ego llevado en un extremo es malo, pero... Era un ego que yo decía, diablo, hermano, el ver el éxito de ellos me molestaba porque yo decía, ellos no se están fajando. Pero ahora, yo sé, ahora yo realizando y pensando en Pokémon, amigo, tú eres el de podcast y estoy hablando un montón. No, cabrón. Pero lo que digo es que uno se pone a pensar y es verdad porque yo no sé tampoco la vida de nadie, ¿entiendes? Sí, lo que piensas que está sucediendo. Lo piensas que está sucediendo, cómo llegaron. De seguro hay un montón de historias que sí, son gente que hacen y ya, y no le importa nada. Pero tampoco sé qué es lo que hay detrás. Y el punto es que yo tenía que decir, pues loco, pues que no te importe, ¿sabes? Si ellos son exitosos, pues loco, que sean exitosos. Si son millonarios, que sean millonarios. Brea contigo. Entonces, como que deja de estar pensando en los demás y mírate a ti, que es lo que tú tienes que hacer. Entonces, yo, pues hice eso. Otros panas míos me decían, Josué, súper pana mío de... El de Ule, de la gorra Ule, siempre me aconsejaba cosas bien brutales, como que yo, tienes que pensar en ti, que sea consistente, ta, 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 ta. Entonces, hasta que yo lo hice, literal, lo hice un día, me puse consistente y estamos aquí. Literalmente, yo agarrando... O sea, ¿qué fue la consistencia lo que te cambió, el factor de la consistencia? La consistencia y el change of mind. De mirar para adentro. De dejar de mirar lo que no tengo. Sí, hay un... O sea, porque literalmente es dejar de mirar lo que no tengo. Yo pienso que gran parte del... ¿Soy no, aquí hace calor? Sí, hace calorcito. Este... Pues estoy bien pompeado, eh. A ver las dos. El... Lo que pasa es que yo pienso que es una... No importa lo que tú decidas hacer, pienso que es la... La consistencia que tú tengas en ti y el mindset, que las dos... Esos dos factores, si tú tienes esos dos y no tienes nada de talento, si tú tienes esas dos, yo pienso que el talento se puede conseguir, ¿entiendes? O se puede desarrollar. Porque si tú tienes talento y no tienes consistencia, no vas a ningún lado porque no hay trabajo. No hay trabajo puesto. Exacto. Y no importa lo que tú quieras hacer. Eh... No sé si tú has leído el libro de Outliers. No. El libro de Outliers es de John... Eh... Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell tiene muchos libros de autoayuda y no sé qué. Y Outliers es bien famoso porque él usa los ejemplos de Bill Gates, de los Beatles y de muchas otras personas que están... que son bien exitosas en lo que hacen, en diferentes nichos. Pero básicamente el punto es que tienes que poner las 10.000 horas de trabajo. Eso me imagino que lo has escuchado. Las 10.000 horas. Sí, sí. Pues de ahí nace ese libro. Y pues él usa pues obviamente los Beatles, que los Beatles empezaron en un garaje y después de ahí y duró un montón de horas de práctica tocando gratis y un montón de rooftops para después grabar y convertirse en los Beatles. Exacto. Y lo mismo con Bill Gates que cuando empezó... La primera computadora de él fue cuando estaba en high school y pues siguió escribiendo... O sea, siguió bregando con computador hasta eventualmente convertirse en Bill Gates. Sí, yo... Hacer todas las cosas que hizo. O sea, you have to put on the work. Eh, 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 eso. Y esos dos factores, pienso que los que tocan desmisiones son los más importantes. Sí, sí, sí. Yo creo que el... Y también agregarle eso al hecho de no rendirte. O sea, es como ese... Agregar al mindset el no rendirte porque una vez un video no te sale, 10 videos no te salen, 100 videos no te salen, pues sigue haciéndolo. Y eso... Hay muchas cosas que son bien clichosas que a veces uno no las quiere escuchar. Como que hay gente que te dice no, todos los sueños se hacen realidad. Y a veces uno no quiere escuchar eso porque dice, papi, pero sí, tú tuviste esto, tú tuviste eso. Y casi siempre es algo que... que... que te hace más daño que bien a ti. O sea, tú puedes quejarte como yo. Yo me quejaba mucho de lo que no tenía. De lo que tiene aquel, de lo que tiene aquel, aquel, tenía un equipo de trabajo, aquel de esto, pero yo no tengo... Ya, Jadre, pero tengo el talento y ta, ta, ta. Pero ve, hasta que no me... yo me... me puse yo una media mismo en la boca y dije, loco, pero está bien, dale. It is true. Está bien, no lo tienes. No es que... It's not a fact. It's a fact. Pero que vas a hacer al respecto. O sea, es como los... como los videos estos motivacionales. De como, ¿qué? Te caíste. Sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el suelo o te vas a levantar? Eso es lo que tienes. Y es verdad. Ah, o sea, algo que nuevamente se escucha clichoso, pero es la realidad. Si yo me hubiese mantenido en esa queja de lo que no tengo, no hubiese dicho, no, ¿qué tengo? Tengo una servilleta, dale, ¿qué yo puedo hacer con esta servilleta? ¿Me puedo limpiar los mocos? ¿Puedo limpiar esto? ¿Puedo limpiar la mesa? Ok, dale, hasta aquí me llega la servilleta porque ya estamos ahí está de esto que ahora tengo el café. ¿Qué puedo hacer con el café? Y entonces, ahí es donde realmente you push yourself y te sientes bien y es gratificante cuando empiezas a recibir el fruto de tu trabajo. Empiezas como que diadre, hermano, qué brutal. Ahora todos los mensajes que yo recibo, hermano, yo los leo, loco, me encanta leerlos. O sea, la gente, muchas veces me escriben y cuando yo le dejo un voice o le escribo para atrás, ¿qué va? ¿Cómo tú me contestaste? Y yo le digo, esa, yo sigo diciendo, y eso que hello, yo no estoy nada en un nivel como allá arriba, como cualquier artista que está bien trepado allá, pero con todo y eso es algo que lo disfruto bien brutal porque siempre yo voy a decir, hermano, que yo puedo estar en algo de éxito que quizás uno ve que uno puede estar más acá y otra persona más acá, pero como ser humano yo siempre voy a estar así contigo. Yo te voy a ver eye to eye siempre, por más que yo tenga 100 mil millones de dólares o tenga un peso, por un peso, siempre te tengo que ver eye to eye, quiero mantener eso y quiero tratar de ser la diferencia, no la diferencia sino que poder hacer un impacto no solamente en la comedia sino que en yo poder como que inspirar a otro y poder como que sentirme bien yo de que digo contramano, yo tengo mil defectos porque los tengo, eso es algo que siempre yo le he hablado a los chamaquitos en el ministerio, yo hice un video que se llamaba el líder de los imperfectos y eso es algo bien cool que me gustaba siempre tocar porque en el área cristiana lamentablemente lamentablemente hay mucho orgullo y es como que el cristiano ¿por qué tú crees que a los pastores y no sé si es tontra mamá la mía ¿cuánto tiempo tengo? ponme un un reloj ahí para saber porque si no no pero este ¿por qué tú crees que cuando un pastor cae cae porque vamos a hablar de eso rápido cae en ponle en adulterio por lo que decir el pastor está casado con alguien y viene y se las pega ¿por qué tú crees que es la crucifixión hacia el pastor? ¿por qué tú crees que el mundo entero se va en contra de ese pastor que dice ah que tú eres pastor porque realmente no hemos entendido que que realmente no hay break tú eres un un trapo sucio y yo soy un trapo sucio estamos tratando de ser mejores pero esta línea pastoral siempre se presenta muy yo estoy acá y yo no tengo estas debilidades que tú tienes por eso es que yo soy el pastor yo por eso este yo te estoy llevando por aquí y por allá entonces por más que sea algo que haya sido hasta medio orgánico que se haya creado en la mente de la gente si tú no rompes eso te fastidias porque te ponen en un pedestal que tú no que you don't have to be there entonces es como que el que se supone que no el que se supone que no lo hizo pero si si tú como ese ese video que yo decía yo soy el líder del imperfecto yo yo era el chamaco que iba a predicar en la iglesia y yo decía el primer el primer que falla el primero que peca el primero que le dice a dios que rayos tú haces usándome a mí soy yo y los chamaquitos se quedan como que como es papi soy yo supone que tú eras el que me da el mensaje exacto pero el mensaje que le estoy diciendo desde ya es que papi no pienses que yo soy yo estoy acá arriba y tú estás acá abajo yo simplemente te estoy dando una información a ti que yo pienso que puede ser válida para tu vida tú llévala llévala para tu corazón hazla tuya haz que sea mejor tu relación con dios punto pero no me ponga a mí en un lugar donde no debo estar so ¿por qué estoy diciendo esto? no estábamos hablando de de que por qué es importante como que tú también reconocerte exacto no importa no importa tus defectos exacto tener esa retrospectiva contigo mismo porque es como tener ese tiempo contigo hablarte decirte o sea que yo puedo mejorar ahora mismo todas las personas que están escuchando el podcast estoy seguro que el 95% de las personas y yo me incluyo casi no lo hago sentarme qué sé yo una vez a la semana yo hasta lo estoy poniendo ahora en mi cabeza una vez a la semana qué puedo hacer mejor o sea qué yo hice esta semana que yo puedo mejorar no solamente en lo profesional loco en lo personal hace cuánto tú no le dices que tú amas que tú amas a tu papá tú sabes lo que yo siempre le digo a mi mamá mi mamá siempre que me hace comida siempre le digo gracias mami te quiero mucho eres la mejor no hay ni una vez y si ha pasado ha sido porque he estado súper no sé despistado pero conscientemente no hay ni una vez que mi mamá me pone un plato de comida yo no le doy gracias entonces eso pero cómo es que estás diciendo con eso es que muchas veces los hijos piensan que las mamás tienen que servirle la comida y es como que no tu mamá te está haciendo eso porque te ama y a la misma vez tú debes devolverle ese agradecimiento que se transforma eso es amor si tú yo me he dado cuenta me imagino que es parte de lo que estás queriendo decir y corrígeme si no que gran parte de la felicidad interna y el amor con uno mismo es tú dar para atrás no importa qué no importa todas las semanas trata de hacer algo positivo y obviamente y mejor si son para ser queridos tuyos porque también está ese trabajo con gente que tú no soportas y ahí ahí es que está lo difícil cuando tú estás con gente o gente que te ha herido o gente que tú dices díaz a lo mano en verdad estoy haciendo esta persona pero en verdad tú dices sabes que yo estoy bien conmigo porque yo hice bien y a la misma vez tener las ganas de seguir evolucionando yo soy gran yo soy fiel creyente a ser mejor persona mejor que ayer porque todos somos todos somos humanos cabrón todos todos nos caemos todos tenemos errores so en verdad que no sé si tú eres fan de Bad Bunny yo soy escuchaste el disco no he escuchado el disco pero tú sabes que pienso que el disco obviamente además de toda la suciedad y la vulgaridad es que dice X pero te da una perspectiva humana de lo que le estás pasando porque toda la fama todo el dinero todo el sexo todo el entretenimiento whatever se me olvida que este tipo es un tipo más entiendes y yo pienso que eso es de las cosas que he cogido porque lo tengo pegado y soy bien fan pero a la misma vez me acuerdo de esto mismo porque muy poca gente y esto está bien mal y muy poca gente creyente o no muy poca gente le importa ser mejor persona no le importa nada piensan que yo soy esta persona por el resto de mi vida y eso está mal tú no puedes pensar así tú tienes que evolucionar no importa qué tú tienes que escuchar a la persona que tú no estás de acuerdo con esa persona y decirle contra te escucho y ya y absorberlo porque igual tenemos que tener comunidad y tenemos que querernos unos a los otros completamente te puedo decir algo bien bien es real y medio raro yo soy yo no escucho la música de Bad Bunny porque yo no consumo reggaetón realmente yo siempre fui rockero y me gusta la música instrumental sí sí hay muchas canciones de reggaetón que me gustan que la he escuchado aquí y ya pero yo no soy una persona de escuchar en mi carro reggaetón igual que no soy de escuchar este bachata igual que no soy pero yo tengo mis gustos ahora te puedo decir que yo sí sí esa pregunta no es que me lo habían hecho tú eres fan de Bad Bunny yo ahora pensando en mi retrospectiva digo que yo creo que yo sí soy fan de él porque yo lo respeto en muchas muchas áreas que yo veo más allá de su música más allá de la letra más allá de lo que sea yo veo una persona primeramente que ha llevado el nombre de Puerto Rico a un lugar que hace demasiado de mucho tiempo no pasaba y quizás ni ha pasado nunca porque uno tiene hay unos representantes en la música tan bien fuertes de Ricky Ricky Martin Mark Anthony mil personas que han llevado a Puerto Rico en un nombre tan brutal alto pero no sé si Bad Bunny está como que llevando eso hasta un peak mayor eso es una segundo el marketing de esas personas el marketing genius que él tiene al llevar su marca lo que hace yo lo amo a mí me encanta cuando él hizo ese concierto en el freaking techo de una gasolinera papi eso es eso es oro eso es oro eso es algo que yo haría eso es loco eso es tan brutal el hecho de siempre querer este como que relacionarse con o sea yo no sé again yo te digo yo no estoy hablando aquí de Bad Bunny porque sé esto sé que no yo tengo el scope de afuera como te digo no tengo un disco de Bad Bunny escuchándolo pero veo de aquí veo de allá y siento que él que él por más grande que sea yo creo que que siempre ha mantenido esa humildad detrás de de su esencia de trabajo entiendes como que cuando regresó a cuando hizo algo con no te duerma cuando hizo algo con 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 este elemento con este elemento agarrando cosas que fueron olvidadas y de esto y de esto llevándolas entiendes no sé yo pienso que él me conoce yo no de verdad yo pienso que él que era loco porque él era bagger de cono y para ese tiempo John Z que para mí que es de la de la generación de él John Z yo lo conocí en una grabación con que yo estaba con con claro yo estoy seguro que casi todo Puerto Rico sabes a mí me da risa porque John Z me ve de lejos y me dice que es lo que loco y me saludó entonces esas cosas pues uno dice diadne que es brutal y siempre he dicho siempre he creído que Bad Bunny sabe quien es rockero loco que by the way quisiera hacerle una propuesta de algo bien brutal que tiene que ver con los niños y eso y entonces ve ahora mismo yo diciendo esto y again yo no estoy utilizando esto para nada Dios lo sabe pero no está simplemente speaking your mind exacto y él decirle aquí yo tengo una propuesta para Bad Bunny con los niños cualquier persona que está de allá del lado izquierdo entiende y va a decir que tú que Bad Bunny con los niños que te pasa a ti que si ese tipo hace esto que si mira la letra pero papi es que again again yo no estoy viendo lo que tú estás viendo yo estoy viendo algo más allá que quizás tus ojos no ven entiende y es mi perspectiva no tengo que estar bien pero es mi perspectiva a la hora yo siento que yo me puedo sentar con Bad Bunny y él me va a escuchar siendo yo el rockerito loco de allá que no es nadie que es de esto yo siento que él se va a sentar conmigo y me va a escuchar de alguna manera es lo que siento tú sabes puedo estar erróneo pero es lo que siento no pero tú sabes algo que hay una frase que no sé dónde no me acuerdo dónde la escuché en qué podcast fue pero era uno de estos de estos speakers motivacionales y él decía que la mejor manera para tú para tú siempre porfiar a toda esa gente que no cree en lo que tú estás diciendo es teniendo tantas y tantas cosas hechas que al final tu trabajo habla por ti solo eso que tu trabajo está hablando por ti solo por tus ideas más locas que sean y eso es lo que voy y por eso es que me encanta tu trayectoria porque hay otra frase también que dice que el ego el crecer rápido crea ego crecer lento crea carácter tú tienes el carácter ya establecido qué duro está esa frase y tú ves toda esa gente que lo han mencionado aquí dos o tres veces de esa gente y en verdad molesta cuando tú estás en esta industria y tú ves toda esa gente porque mañana mismo yo hoy pasé seis años haciendo podcast mañana mismo el hermano de Bad Bunny saca un podcast y él va a hacer el mejor podcast de venir de todos los podcasts que están en Puerto Rico y Latinoamérica ¿entiendes? yo no puedo hacer nada al respecto y así es que funciona nuestra industria y hay mucha gente que es así y yo he tenido gente aquí que son súper humildes porque le está yendo bien y como me ven diablo qué duro gracias por la oportunidad paso un año y están diez quince veinte veces más grande que yo y ah no papi que no tengo tiempo que qué sé yo y yo ok está bien cada cual ¿me entiendes? exacto pero es parte de la industria mano pero está bien duro esto y qué cool que se haya ido de la línea por ahí en el podcast porque mira me está haciendo ver algo hasta mayor porque again exacto tú sabes que que los pobres tienen más orgullo que los ricos los abunda abunda los yo he conocido gente pobre que pobre con material pobre no pobre pobre cuando digo pobre o sea no estoy diciendo en la calle materialmente pero gente con bajos recursos exacto mejor que que viene y te tratan yo siempre fui mesero ok toda mi vida mesero ese es el trabajo que yo siempre he sido después fui publicista pero mesero era donde yo me quedaba yo atendía a tanta gente que se veía que no tenían muchos recursos que eran personas y que trataban a uno como si como si yo fuera su sirviente como que como que hacía un error pequeño y me trataban como como exacto como que pla pla y y siempre me ha parecido curioso ese lado de 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 establecer ese orgullo de alguna manera no se si es un mecanismo de defensa porque no tengo esto pues entonces déjame crecerme acá es como más bueno me imagino yo que es como más no tengo esto pero ahora si tengo alguien que me sirve eso que toma algo así pero en lo que estabas hablando es que mano uno no conoce uno no conoce nada y uno uno realmente no puede hacer una película de todo el mundo entiende tú eres podcastero gente es podcastero aquel es podcastero yo no puedo hacer una película de todos los podcasteros pensando que todos son iguales que todos piensan así que todos hablan de esto que todos porque no es la verdad y en el ejemplo que pusiste es lo que dijiste del hermano el hermano de Bobboney de momento el hermano este de Bobboney hace un podcast y se pega papi pues que se pegue claro o sea es verdad uno el que está acá alguien cuando yo estaba en ese lugar en ese lugar que gracias a Dios salí mentalmente de ahí y eso me fastidiaba a mí era algo negativo que yo tenía y pensaba que era bueno ah contra viste como que yadre aquel el ejemplo aquel viste salió en una semana y ya tiene esto y yo he estado aquí seis años pero dale papi pero no puedo hacer nada y entonces a lo último loco salió va a ser exitoso va a salir otro más y va a ser exitoso y déjalo loco porque tú vas a culpar a alguien por ser el hijo de Lebron James porque tú vas a culpar a alguien por ser el hijo de alguien que la fama vino automática que culpa tiene la persona que tienes que tirarle entonces todo encima ah pues el Ocean el hijo de Molusco yo no alguien no consumo este no he visto mucho lo que hace pero he visto videíto videíto acá y me haga risa está gufiado y está haciendo su propia línea y entonces lo que yo digo alguien si uno se pone a pensar en ese sentido el hijo porque el hijo pues hace perfecto loco pero dásela yo he escuchado esa puta es como que o sea así cualquiera no es la mentalidad correcta exacto porque a lo último te estás haciendo daño a ti estás haciéndole daño al otro y no estás aportando nada porque que tú estás aportando de cambio quejas entiendes que se yo esto y lo otro el hablar mal de alguien o sea o sea a veces tenemos que chuparnos las palabras callarnos y simplemente mirar para otro lado si te molesta tanto lo que estás viendo aquí pues mira para otro lado porque te vas a afectar tú y vas a terminar afectando a los demás sí no 100% y en verdad hay gente que yo entiendo que mucha gente no como que viven de ese de ese lado negativo de de dar a la sociedad como que yo soy yo soy el tipo de persona por ejemplo yo soy el tipo de persona que yo después de un punto en mi vida yo paré de como que si tú estás en mi círculo o si yo te conozco yo no voy a armar de ti a menos a menos que pasó algo bien fuerte y yo digo ya lo que esta persona me hizo y lo digo pero yo voy a hacer todo lo posible por perdonarte porque yo no estoy yo no estoy aquí para montar odio para nadie yo no quiero eso en mi cuerpo entiendo exacto no es que te quiero esto pero un paréntesis ahí o sea cualquiera te puede escuchar a ti ahora mismo de aquí en el podcast y decir el más que perdona perdona siempre que si yo papi tú estás tomando una decisión que no es para hacerte el bueno es para tu salud es literalmente por eso tú cuando tú perdonas hay algo que tú arrancas de tu corazón que te hace daño tú estás tomando esa decisión y entonces y a eso mismo que tú estás diciendo yo tomo esa decisión no es porque quiero ser el más bueno y el más de esto no cabrón es que yo quiero dormir bien exacto yo quiero acostarme yo no sé cómo tú te acuestas yo no sé cómo tú duermes pero si te trataba bien cool mano pues felicidades pero yo por la noche quiero estar chilling exacto eso es cuando te pasan todas las cosas malas después estás pidiéndole adiós al calma que no sé mira cabrón haz lo que vayas a hacer pero yo estoy tranquilito en mi camita yo hice el bien qué duro vamos a un paréntesis de dos minutos en ese tema papi que lo podemos hablar en otra ocasión esto está bien duro yo siempre he dicho papi los celos los celos en una relación papi es la cosa más horrible para la persona no no sí sí para el otro pero para ti yo siempre digo por qué rayos tú estás con una persona en la cual tú estás decidiendo no confiar o sea quién es el que se fastidia tú fastidia ya al otro porque estás siendo celosa o celoso pero quién es el que se fastidia verdaderamente eres tú tú eres el que no duerme tú eres el que te pero tú eres para qué tú estás con una persona que tú decides no confiar porque la confianza es una decisión el amor es una decisión uno piensa que uno ama automático no tú amas porque tú decides amar por eso es que perdonar es otra decisión el perdonar no es cuando pasa el tiempo no tú decides perdonar obviamente lo que tú sientes es algo que pues que solamente Dios conoce que es lo que se regenera dentro de la mente y el alma y el corazón pero la decisión la tomas tú tú decides perdonar tú decides agárral eso y echarlo para otro lado tú decides no criticar a aquel y mirar para acá tú decides tú tienes la razón alguien te sale te sale por el lado casi te da con tu carro tú tienes la decisión de decir y entonces tienes esta decisión o decir no me voy a donar en el día por este tipo déjame estar chévere y suena bien cliché y eso que respira y te va bien y el tipo se va no va a hacer nada con eso yo lo sigo para mi trabajo chile papi ya está él como que y ese sigue por ahí así porque estás con una cara estreñora todo el tiempo papi no hay veces que no se nos olvida pero en verdad y esto es mientras más yo tengo 31 mientras más voy dando cuenta que hay veces que cuando cuando estamos en cuando hay situaciones así lo más que necesitamos la única respuesta es amor hay un poquito de amor y ya se te va a tu comer este tipo a lo mejor le está yendo mal obviamente las reacciones que te dure rápido moléstate moléstate y eso está duro porque es como los villanos papi los villanos tú los ves en la película y es malo ya es malo pero tú no sabes la historia detrás que hizo que esa persona llegara a ser quien llegó a ser lo que te acabas de decir dijiste a lo mejor ese tipo le está pasando siete veces peor de lo que yo la estoy pasando porque me hizo eso y literal ese eres tú acondicionando tu mente a favor tuyo y eso te lleva a bajar en vez de simplemente decir ah no papi te perdono hola no piensa que pudo haber pasado en la vida de esa persona entonces quizás tú ahí está el choque quizás tú pudiste alzar los brazos para pelear y no lo hiciste y quizás salvaste la vida de esa persona porque a lo mejor tú haces esto le tiras un jab y ese era el último jab que ese tipo necesitaba para agarrar una pistola y matar a su esposa y matarla y matarse el mismo porque al último ya no pudo con la vida y le cayó tos encima y tú le echaste la última gota que necesitaba la copa para él decir este mundo no sirve este mundo papi es la verdad loco vamos a hacer un sección de psicología aquí para bienvenido hay una frase bien buena de los villanos y el héroe ¿las he escuchado? si me acuerdo dice los villanos y los héroes vienen del mismo sitio lo que pasa es que cuando les sucede algo al villano el villano decide ser una víctima y el héroe decide ser algo al respecto esa es la única diferencia porque los dos vienen del mismo del mismo sitio un lion quote me recordaste a Megamind la película Megamind la de el tipo cabezona los dos vienen tienen la misma pero uno cae en un lugar privilegiado el otro cae en la cárcel obviamente es de si pero nada hemos hablado ¿cuánto llevamos ya? llevamos como siete horas Joel en verdad ha sido ok para ir acabando ¿qué que tú crees que tú le dirías al Joel cuando estaba empezando hace 20 años atrás de toda la trayectoria que ha pasado si lo tuviera si pudieras viajar al tiempo hablar con él madre mami te tiraste ahí le voy a poner una musiquita que es una musiquita media como la de la de como es ay la película esta del espacio Inception no no Interstellar 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 tú le pones cualquier cosa Interstellar papi y lo hace épico pues mira yo le diría al Joel de allá que by the way que no toque mis momentos peores que los cuales me bueno vamos a hablarlo si quieres me laceraron mi relación con Dios cuando me pasó y yo estuve en una posición donde yo estaba viviendo en Los Ángeles ajá y mi llanto por las noches era tanto que el el que yo le estaba rentando la casa que era un mexicano True Story me reúne al otro día y me dice Joel este tienes que parar esto o tienes que irte porque no nos estás dejando dormir por los llantos míos en la noche yo llegué a un tiempo así bien fuerte en mi vida que es muy largo para contarlo pero en otra ocasión quizás lo pudiéramos hablar pero yo pudiera yo puedo decirle a ese Joel que tuvo tantas frustraciones tantas caídas tantas tantas no sé de la vida tantos Dios por qué rayo qué es que esto qué propósito tiene esto qué es eso si tú sabes todas las cosas esto por qué yo y por qué de esto yo le diría a Joel papi ese salía como como flash tú has visto cuando sale el de esto el cuando y sale del 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 que se yo y sale y le dice algo pues entonces pues yo saldría así y le diría yo Joel papi escúchame vas a estar bien vas a estar bien sigue caminando papi vas a estar bien eso es lo que yo le diría yo me sorprende lo que está pasando conmigo ahora estoy bien agradecido de todo el apoyo que se me ha dado a las personas las palabras el apoyo que sigue pasando este el propósito que yo veo que se está cumpliendo nuevamente en mi vida que era yo poder ser de bendición a la gente este hacerlo reír como es mi siempre ha sido este lo que me encanta y poder estar ahora en una posición donde quizás puedo regalarle esto entiendes le regale un matre los otros días a una familia este dinero aquí este dinero acá hay cosas que yo no que yo no podía ver sucediendo y están sucediendo ahora yo le diría a ese Joel papi just keep walking está dura pero síguelo va a estar bien tú simplemente confía que hay un propósito para todo piensa en que vas a lograrlo y you're gonna make it si pudiera darle un te voy a hacer varias preguntas y me vas respondiendo ya como así rapidito si pudiera si pudiera si pudiera si pudiera darle un consejo a de una oración y ponerle en un billboard que todo el mundo vea el mundo entero ¿qué diría el billboard? ¿tengo tiempo para pensar? sí, maté joder esa pregunta está bien buena parece el final pero no lo es sigue caminando me gusta y ahora ¿qué prácticas tú usas cuando te sientes overwhelmed cuando estás cuando estás frustrado ¿qué ¿qué prácticas tú haces para centrarte? pues pienso mucho me voy solo me voy solo este a tomar tiempo para mí obviamente ahí este me conecto con con Dios pudiera estar mucho más conectado con Dios de lo que estoy ahora pero siempre me siempre en esos momentos este hablaba con Dios este y con mi mamá mi mamá ha sido una de las cosas más épicas que existen este no lo puedo explicar el comfort que yo siento gracias a Dios todavía la tengo y hopefully la tendré muchos más años pero eso o sea ahora gracias a Dios mi novia también que tengo una persona hace mucho yo no tenía una relación hace mucho mucho tiempo mucho tiempo y la gente me preguntaba este y de verdad es que no no sé como que más de la atracción y qué sé yo no había encontrado una persona que me entendiera ella ahora me brinda este apoyo yo he llorado con ella de overwhelming ahora cuando me pasó yo estuve hace par de semanas atrás que todo papi mensajes un montón de mensajes en el DM todo esto brutal positivo pero me me bloqueé como como todavía no 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 está el equipo de trabajo firme y son gente que me están ayudando para después poder estructurar algo y poder seguir pero todo es yo 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 papi no sabía qué hacer y qué sé yo y entonces yo pude hablar con ella y tener una persona que como que este pues entiende la visión de lo que uno quiere este gracias a Dios he tenido esas cositas so no no te puedo decir que una fórmula que he hecho de que hago esto y me pongo mejor gracias a Dios he podido tener cosas alrededor que me he podido refugiar para estar mejor de todos tus fracasos ¿cuál ha sido la lección ¿cuál ha sido los fracasos favoritos y la lección que has sacado de ellos? pues cuando estaba en Los Ángeles yo pensé que algo se iba a dar que era bien épico que iba a transformar mi vida bien brutal y no se dio y de ahí se juntaron otras cosas que lo hicieron peor 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 hasta el punto donde te dije que estaba llorando de esto pero ese fracaso ahí viéndolo ahora me hace más allá de de todo lo que yo toda la información que yo tenía me hace entender el plan maestro que tiene Dios para todas las cosas que es imposible humanamente verlo es imposible no hay break yo no lo iba a ver yo alguien me hablaba a mí de plan maestro de Dios en ese momento papi yo lo mandaba para las bailas porque era yo no quería saber de Dios y discúlpame que siempre estoy metiendo a Dios pero es imposible no hacerlo pero en cuestión de lo que me dijiste la pregunta cuál es el fracaso mayor y qué que he podido aprender de ese fracaso cuál es mi fracaso favorito diría que eso porque ahora yo puedo verlo está ahí una historia bien famosa que los que conocen la Biblia la conocen que es cuando Josué Josué José José este lo metieron a la cárcel después de que él había sido el hijo preferido el papá y la túnica y el revolú cuando tú ves la esclavitud y todos los años de esclavitud que pasó tú te pones en los zapatos de esa persona y tú dices diátre hermano cómo tú vas a entender de que te dijeran Dios tiene un plan Dios tiene un plan Dios tiene un plan tantas cosas brutales que de esto te dijeron te profetizaron tú tienes seis años preso no sé cuántos años fue pero ponte ahí de esclavo lo que digo es que en ese momento es imposible ver el plan de Dios ahora el uno poder confiar y pues este sabes el yo poder verlo ahora entiendes el poder decir que es la verdad mano a veces uno no quiere escuchar las cosas y esas cosas que parecen lindas Dios tiene un propósito se te muere un familiar Dios tiene un propósito papi tú qué como que como que esto iba a tener iba a firmar la cosa más brutal para mi empresa para todo se te fastidió todo ahora estás endeudado hasta lo último qué sé yo tranquilo si tú pones la vida en las manos de Dios tiene un propósito entiendes yo creo que ahí está ese poder detrás de lo que es entender los propósitos este que Dios tiene contigo cuando tú le permites entiendes porque también eso es otra cosa y eso es otro tema entiendes este y quiero decir algo que no sé si me estoy yendo por aquí o por allá pero es que es súper lindo que me encanta decirlo lo dije lo dije en Chente y tengo que decirlo ahora hermano todo este revolú de Dios y qué sé yo yo le llamo así y qué sé yo porque porque hay mil cosas que uno puede hablar hermano pero es que hay tantas cosas tú me haces preguntas y yo siempre llevo y Dios y Dios y no es que yo no quiero hablar yo no estoy para imponer nada creencia de nada todo el mundo piensa lo que dé la gana cada cual tiene su su criterio brutal yo yo expreso el mío ¿entiendes? es como cuando tienes una película tú sales de una película que te encantó tú le cuentas a la gente papi esa película tienes que verla entiendes que sé yo tu podcast papi mi podcast quedó bien duro papi tienes que verlo cuando te gusta algo y te impacta tú lo dices la otra persona no tiene que compartir tu entusiasmo o que diga que sí pero tú lo haces cuando en mi caso a mí siempre sale Dios por aquí Dios por acá Dios por acá me hiciste esa pregunta el peor fracaso y qué es lo que yo veo y qué sé yo pues se me hace imposible no ver a Dios y tengo que decirlo y entonces algo que yo dije en cuestión de 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 unas preguntas que me estaba haciendo gente y eso es que bueno por eso que yo digo es que el sistema religioso jamás y nunca te va a llevar a lo que realmente tú puedes obtener con Dios y que aquí Dios quiere que tú obtengas a mí se me murió mi tía este lo lamento mucho y y era una tía que queríamos la amábamos bien brutal yo soy bien cercano con sus hijos y cuando yo estaba en ese funeral yo pensaba en mi mamá ¿entiendes? pensaba en perderle a mi mamá tras que tenía la la tristeza de de mi tía Meti este estaba pensando era escalofrío era casi yo pensar que es que yo en algún momento puedo estar en esa posición de mis primos de la mami en un ataúd lo único que a mí me traía consuelo en ese momento lo único guay era yo decir tranquilo Joel porque la voy a volver a ver y voy a volver a hablar con ella va a volver a compartir con ella cuando tú pones a ver esas cosas que parecen fairy tales y cualquier persona puede decir pues mira papi te mueres no hay más nada whatever lo que sea papi no existe mejor comfort que tú tener una fe tan grande de pensar de que la vas a volver a ver entonces nada eso se puede ir por un lado y por otro en cuestión de las creencias pero lo que digo yo es que si algo yo he podido ver ¿entiendes? y Dios me ha permitido llegar aquí a esta mesa y poder llegar a tus seguidores y que ellos puedan conocerme y gracias por darme la plataforma no a ti es poder hermano expresarle eso ¿entiendes? expresar de que yo creo que ese propósito está tan embedded en mí que es que yo voy a terminar diciendo así papi quieres café entonces como que me va a salir como que pero no es porque yo quiero que creas es que papi es el mejor es el mejor café que me he tomado en mi vida y yo necesito que tú lo pruebes yo quiero que tú lo pruebes pero está bien si no lo quieres probar está bien pero yo voy a seguir hablando de mi café sí que entiendo por dónde vas y en verdad es un sentimiento bonito y y este y yo digo que mejor estar así que frustrado y no tener valor en uno mismo y no creer en uno mismo eso es parte de la espiritualidad y lo que la gente decide creer es parte de lo que de lo que nos hace humanos y de lo que nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos siempre no importa qué yo soy una persona súper espiritual no soy religioso pero recientemente volví a meditar hace como un año no lo hacía y para mí es como encontrarme o sea el sentimiento que tú describes es bien similar a lo que yo siento cuando medito y en verdad mis mañanas son totalmente diferentes cuando lo hago y no lo hago eso que puedo entenderte de alguna manera yo no siendo creyente ir respetando todo lo que tú vas haciendo y de hecho no voy a abundar nada en esto pero realmente mano cuando tienes conversaciones de este tipo de temas que son tan delicados en tantas áreas pero cuando tienes este tipo de temas de ok qué es lo que yo creo por qué yo creo y tú tienes lo tuyo qué es lo que crees por qué no crees o por qué crees papi son las conversaciones más ricas que hay si tú puedes si tú sabes hablar y si tú puedes entender a alguien que no está de acuerdo contigo y que la persona te entienda a ti y puedan llegar a una conversación porque al final al final se sabrá ¿me entiendes? al final todo se sabrá exacto pero el tener las conversaciones ahora para mí que se se ameritan ¿entiendes? se ameritan el tenerlas pero no en carácter de que yo estoy bien tú estás mal tú estás mal yo estoy bien tienes toda la razón a mí por ejemplo a mí el hecho de que yo he jugado con la idea de yo siempre como que me reconocía ateo yo me conocía católico y pues ahora como que me considero más agnóstico porque me genuinamente no sé pero yo solo sé que cuando yo estoy me siento y no pienso en nada y estoy centrado y hay algo que pasa es ridículo que tú te sientes súper bien y estás como que en una y si tú quieres si yo le llamo eso a meditación y tú le quieres llamar a Dios mano pues go ahead yo estoy bien o sea yo estoy bien consciente de eso ¿me entiendes? y creo que ese feeling es el mismo feeling que uno siente cuando uno reza o cuando uno tiene esa comodidad de que de que vamos a estar todos bien después de que acabe todo esto ¿sabes? que ese sentimiento es bien bonito y oye y el conocimiento porque alguien este o sea es como te digo muchas veces estos temas entran en en algo un tabú que no debe estar o que no debe ser porque nuevamente se parte de la de la premisa errónea se parte de la premisa ponle que tú todavía te consideras ateo que no crees nada en cuestión de que no hay nada después de la vida papapá que se yo lo que sea que tú quieras creer y ponle y yo creo en la vida la vida eterna por medio de Jesucristo el hijo de Dios por su sacrificio yo tengo un argumento completo de por qué yo creo eso y tú tienes un argumento completo de por qué no lo crees todos somos iguales ahora ahora pero partir de la premisa de respeto vamos a sentarnos dos panas a hablar a conversar a lo mejor yo termino siendo ateo o viceversa o viceversa esa es la premisa que yo pienso que entonces muchos cristianos no toman la premisa de hey tú piensas que tú estás bien perfecto tú estás bien bien cimentado en lo que tú piensas que es la verdad perfecto no es que no vas a defenderlo no es que no vas a explicar es que tú tienes que antes de entrar en una conversación tú no puedes ya estar así yo te voy a meter siete jabs en la cara para que sepas que yo estoy bien sí sí entiendes cuando no partes de ahí papi todo se vuelve horrible en vez de tú partir como que vamos a conversar aunque salgamos de aquí como si no hubiésemos conversado como si no hubiese nada pasado pero partir de ahí es hacer la cosa completamente diferente a que un cristiano se siente versus un ateo es como que es un versus o una persona que crea en esto o whatever lo que sea crea en el buda o crea en quien sea es un versus casi siempre es un versus como que ¿entiendes? como que no no es sí no te entiendes y yo pienso que eso yo creo que es una de las cosas que a mí me encanta tener un podcast porque podemos sentarnos a hablar y y en Puerto Rico ¿viste? donde de donde nosotros somos la gente no está acostumbrada a conversar está acostumbrada de como que mi argumento está bien y el tuyo está mal no importa si es religión no importa si es política o sexualidad es como que yo estoy bien tú estás mal exacto y es raro y es bien raro que es como que ah ok aunque y aunque aunque pretendan de escucharte y entender el argumento por dentro están como que tú ves el condescendente exacto exacto y es difícil claro para todo es difícil pero es es la única manera en la cual podemos conversar la única no hay bracing si no agarras tú y dices ok no yo vamos a voy a ponerme en la tela de juicio de que a lo mejor yo estoy mal por más que tú estés papi de chola de que estás pero a lo mejor parte de ahí y todas las conversaciones que tengas con alguien que está completamente antagónico a ti va a ser diferente 100% y mala mía pero tengo que hacer en el micrófono una vez más esto a duke soy uke a duke tenía que hacerlo eso yo creo que podemos acabar Joel donde te seguimos y que podemos esperar de ti ah antes cual es tu tu cola fantasioso que a lo mejor se puede dar a lo mejor no pero el que tú yo estoy loco por hacer esto con esto con esta persona o esta artista o esta celebridad que no sea Jesús no puede estar no pues again va a parecer bien que estoy dándome pauta para esto y para que esto corra por algún lado pero de verdad de verdad de verdad que tengo unas cosas bien 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 cool y brutales que quiero presentarle a Bob Bonnie duro está bien y que yo sé no es que yo sé pero tengo el feeling de que él va a decir contra papi eso está duro vamos a hacerlo yo hice algo con ellos yo colaboré con Good Bonnie Foundation la fundación de niños ok ok que se llama Good Bonnie Foundation y yo hice una yo moderé una conversación de redes sociales con unos artistas a unos niños del campamento del de verano que duro mira ni sabía te puedo puedo presentarte a los de no brutal brutal así que donde te siguen este ponen mi nombre en las tres redes Joel Contreras este TikTok Instagram y Facebook en en TikTok estoy Joel Contreras oficial en Instagram Joel Contreras PR en Facebook Joel Contreras pero en las tres ponen Joel Contreras y te va a salir este me encantaría llegar al millón de seguidores en TikTok estoy en 768 mil yo me me gustaría llegar por ahí en TikTok y esto esto podemos hablar por el aire pero se nota la monetización en TikTok cuando tú llegas a esos números al menos en mi caso no porque yo tuve unos reflags que me pasaron a diablo que va a decir o sea que tú todavía no tienes el creativity programa eso son parles pero está bien hablamos de eso después en el aire gracias gente si van a ayudar en todas las plataformas a mí me pueden seguir Don Juan del Campo en todas las plataformas cafémano.com en YouTube suscríbanse denle a chat a esas personas que ustedes creen que sea necesario este podcast espero que les haya gustado Santi gracias detrás de las cámaras a toda esa gente que desde el día uno hasta la próxima espérate terminalo en ASMR gracias gente por escuchar mis bocas ok espérate espérate si que no vinca es horrible dale hasta la próxima gente hasta la próxima con ellos chau